Hoy tenemos la actuación de Chinopull, de Fernando Álvaro, la comparsa negra de Bilubolo, de Xangó Candombe, a plena Zamba y los Piazzoli que vienen desde Mercedes. También veo juegos inflables para los niños, para los hijos municipales. Así es, hay juegos inflables para los hijos municipales, cama elástica, pop, copos de nieve, totalmente gratis para los hijos de los municipales. ¿Qué es lo que se busca con este tipo de eventos, Javier? Lo que se busca es que arrimar al socio y que sea toda una familia, que dejen las diferencias del árbol, que sea toda una familia y reunirlos a todos acá. Esta vez en un club deportivo habitualmente se hacían espacios libres, ¿algún motivo o simplemente por las bajas temperaturas nada más? Un poco por las bajas temperaturas y otro poco para que los niños estén más protegidos acá dentro del recinto de ferrocarril. Entonces solo una puerta de acceso. Se puso los juegos inflables lejos de la puerta, entonces los padres se sientan a disfrutar del show y los niños que jueguen tranquilos.